Bienvenidos de vuelta a Juegos con los Tachos. Hola, ¿qué tal, Twink? ¿Qué tal? Con Juan el Cubano. Juan el Cubano. Mira cómo baila el Juan el Cubano. Camina hacia él, camina hacia él, porque cuando te acercaste... Ah, eso. Ahora sí, agarremos esas llaves. Oye, te cuido a todos hablando de llaves del culo ahí, no hay pedo. Ok, vamos a usar las llaves con las esposas y chingada madre. Holy crap, hijo, te va a morder, güey, te va a morder. No, estás seguro, estás seguro, güey. Te va a morder. Ya, no te preocupes, güey, está bien, güey, vamos a usar de nuevo las llaves, güey. Ahora sí, ya se soltó una. Muy bien, muy bien. Ah, sí, la otra. Te va a morder el tobillo, güey, te va a morder el tobillo. Vamos a usarla con la otra. Ahí está, güey, ya estamos. Todo bien. Ay, güey. Oye, oficial, ¿qué pasa? ¡No, güey! ¡Hasta la madre, güey! Oficial, ¿qué pasa? Yo no le hice nada. ¡Es la que le hagan de comer! ¡Atrás, atrás! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese! ¡Observar policía, güey! Oye, ese, no me digas ese. Yo no soy solo, yo soy cubano. ¡Jajaja! ¡Alejate de mí, hijo de puta! Oye, ¿qué pedo? Yo quiero agarrar la copeta. ¡Abra la balita, agarrar la balita! ¡Métera la copeta, métera la copeta! ¡Agárrala, agárrala! ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Métesela, métesela! ¡Oh, mames, no mames, cabrón, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Vente, vente, 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 valla, vente, valla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Carga, carga, carga! ¡Dispara, dispara, 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 hijo de puta! ¡Ah, sí! ¡Eso! Nuestra primera kill, ¿cómo te sientes, hermano? Se siente bien chico. ¿Se siente bien chico o se siente bien coma chico? De las dos. De las dos. Observar al policía. Dice. Su piel está toda podrida y voy a mierda. ¿Qué le hablo de esto? Me gusta tu acento, güey. Me encanta, güey. Me encanta tu acento. Creo que es hora de pararse. Dale W o algo así. ¿Puedes moverte? W, apá, me da luz. No, no se puede. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Oye, ahorita muerto. ¿Oye, no tienes cabeza, cabrón? Creo que alguien que no tiene cabeza ya está muerto. O sea, primero lo mato y luego le pregunto si está muerto. ¿Qué pedo? Ya sé, güey. No mames, güey. Ahora sí, ya me puedo parar. Me quiero parar. Nada. ¡Levantate, levantate! ¡Levantate, che, levantate! No hay nada por aquí. ¡Ah, no, mira, aquí está! ¡Ah, mira! Figura misteriosa. Oye, amigo, ayúdame. Hay un tío teo aquí. Mate a un... Mate a un viejito. Mate a un viejito pelón. El vato aquí está todo asustado. Yo soy inocente. Yo solo me defendí. No, güey. Créeme que la policía de Texas, güey. No diría lo mismo, güey. Ya sé. Sobre todo si soy negro. Exacto. Por eso, güey. No te hubieran dicho defensa propia, güey. Hubieran dicho que estabas vuelto loco. ¡A la verga, güey! ¡A la mierda, hay más zombies, tío! Tío, qué pedo, güey. Qué pedo, güey. Chico, chico. ¡Eso es hombre, chico! O qué sé. ¿Y la escopeta? ¿Otra más bala la escopeta? ¿Y dónde la más bala? Tenía una sola puta bala, güey. ¿Cómo crees que ibas a ser más, güey? Ay, no, me encanta, güey. Tienes una pierna jodida, ¿eh? O sea, que puedes... ¡Ja! ¡Está bien, zombie! ¡Oh, bravo! Bueno, todavía no me está bravo. Puedes como que disimularse parte de ellos al caminar así, güey. Ya sé, güey. Es que los zombies no se meten entre ellos, güey. De hecho, es un tope muy socorrido, los zombies, ¿eh? Que de repente hay gente que... Sí, hacerte pasar por zombies. Sí, no, 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 no. De hecho, lo hizo Shaun of the Dead. Lo hizo... ¿The Walking Dead? Sí, yo, sí. Lo hizo The Walking Dead en el cómic. Y en la serie también. ¿Y en la serie también? Ah, fíjate. Oye, ¿tú has visto esta serie? No, fíjate que no, ¿por qué no? Yo he visto a menos... Yo vi las tres primeras temporadas. Yo no, yo sé que todo el mundo es muy fan, güey, pero... Yo vi las tres primeras temporadas, pero ya las últimas como que... Ay, me dio flojerita porque se difiere mucho del cómic. Tiene como que... Para empezar, a sus villanos los hace vivir más de lo que viven en el cómic. En el cómic es malo, pum, se murió. Tómala. O sea, en verdad, los buenos aquí no son buenos, vamos a decirlo así. Hola, hola, ¿alguien aquí? ¿Alguien aquí, chico? ¿Alguien aquí, chico? ¿Ahora? ¿Ahora es pejito, ya? Oye, creo que te puedes mover con el... A ver, ¿qué hay ahí? Una casita. No hay escalera. De todos modos no puedes subir. Con la pierna así no puedes subir. Yo no puedo subir con la pierna así. Ah, mira, ¿entonces usted? A ver, es hora de tomar un tecito, ¿no? Un tecito calientito. Y andaría una tecita. ¿Sabes qué es bourbon? No, es un tipo de té, me imagino. No, güey, es alcohol. Ah. Ayuda. Alcohuliquito el gato. Alcohulico, güey. Oye, yo quiero jugar aquí al columpio. Vamos a jugar en el columpio con la pierna rota, güey. Yo quiero jugar acá al carrito, acá al carrito. Sí, sí, sí. Ok. Hay que entrar a la casa entonces, güey. Yo creo que mejor entrar aquí a la casita. A ver, observa la puerta. Me pregunto si hay que ir en casa. Si está, no creo que esté vivo, güey. Voy a subir la escalera, pero primero un chapuzoncito, un chapuzoncito. Ah, no, no, no. Está tapado, está tapado. Está tapado. Está tapada. Me voy a echar un chabuerzazo con la manguerita. No, se traba el monstruo, güey. Todavía, güey, no puedo entrar. Ok, vamos entrando aquí en la puerta deslizante. Me pregunto si hay que ir en casa. A ver, dame eso, te iba a decir. Sí. Vamos, güey. Hola, ya tienen ahí, chicos. Necesito ayuda. No mames. Pío, dale un pataón. Dale un pataón. Ok, ok, la tercera. Tres, tres. Dame tres. Más flow tres. Uy, se abrió. Voy a entrar, no, y paren, sí. Yo solo soy un chico negro en paz. Ay, no, no tengo rabia como el otro tipo de afuera. No tengo rabia. Ah, demonio, hola, hola. No soy un intruso, güey. Yo no, yo no. Yo vengo un buen pedo aquí, no. No soy uno de ellos, güey. Oye, güey, yo creo que aquí la gente está más que muerta, güey. Esta gente, pues, lía a necesitar ayuda. Pero... Ah, mira, ¿qué frutita? Una frutita, pero que no está contaminada con la raya. A ver, déjame ver, güey. Quédate quieto. Observa. Ok. Dame ángulo. Ah, ok, se mueve solo. Qué falsa, maldición. Ah, son de cela. ¿De cela? De cela, güey. Estoy ahorita con otra cosa, güey. Disculpa. Oh, shit. Se cayó el vato. Se resbaló con la sangre del piso, güey. Híjole. Son los videos de zombies más graciosos. Lo imaginé así. Con los efectos de caramba, acá. Sí, con efecto... Sí. Espero que hayas puesto un efecto de caramba. A ver, hace de agua. Taza de agua. A ver. Mmm... Está buena el agua, güey. Está buena el agua. Ah, qué refrescante, chico. Y además ya me falta un poquito de... Ah, güey. A ver, el cajón. ¿Qué hay aquí en el cajón? Déjalo solo. Creo que... Recuerdos en mi cajón. Solo hay esos recuerdos, güey. Solo hay recuerdos. Este lugar ha sido sacado. Se quedan ya todos los útiles. Ya no queda más que pura mierda. Mierda. Miren el radio. Un walkie talkie. Yo quiero... Ah, el walkie talkie. El walkie talkie. El walkie talkie. Bailemos walkie talkie. Eso me enseño. Bailemos walkie talkie. Y giremos otra vez. Y ahora todo el mundo va a bailar. Walkie talkie, walkie talkie. ¿Estas son balas o qué, qué, qué? No, parecen solo cajas de... Cosas. Tú sabes. Cosas. Está vacía. Un refrigerador. Un refrigerador. Ah, la casa Marsh. Es un código postal de sabana. Por eso ese tipo de memo... Que dejarías a una niñera, güey. Ok, vamos. Vamos para atrás, para atrás. Yo creo que vi algo en la barra. En esta barra vi algo. Vamos a ver. Oh, mira. Es un dibujito. Un unicornio. Ah, mira, güey. Los de esta casa son bronis, güey. Ah, mira. Son bronis, güey. Tienes tres mensajes nuevos. A ver, la mancha de sangre. Lo más quiero ver. Dios mío, chico. Ok, vámonos para acá. A ver, el mensaje nuevo. Quizá hay algo aquí en este teléfono. Vamos a ver la contesta ahora. La me lo aflaudó. La contesta Lola. Contesta. A ver, ¿es cubano o es chino? Pensaje uno grabado a las 3.43. No, es la grabadora. Hola. Hola, Sandra. Hola, Diana. Vemos en Sabana. Seguimos en Sabana. Él tuvo un incidente con un tipo loco cerca del autor. Así que tuvimos que, no sé qué, que lo revisara. Hoy se siente bien y no puede manejar el regreso hoy en la noche. Así que nos quedaremos un día más. Gracias por cuidar a Clementine. Y prometo que estaremos de regreso. Tiempo para nuestras vacaciones de Semana Santa. Ah, mira, qué interesante. Mensaje 2. Grabado a las 11 y 10. Sí, puedo bailar en lo que escucho. Finalmente. No sé si has intentado contactarnos. Nadie más si caen. No nos dejan irnos y no nos dicen nada sobre Atlanta. Vete a la ciudad y lleva... Y lleva... A Clementine. Contigo a Marlena. Marieta. Por favor, por favor. Tengo que regresar al hospital. Por favor, avísame, chava. Sí, pues es que es como... Como niña vía, me lo imagino acá. Sí, ya me lo imagino así como niña. ¿Qué es el...? Clementine. Clementine. Marlena. No sé si escuchas esto. Párgale a la policía. Acuérdate. 9-11. Te queremos mucho. Vales mil. Te queremos mucho. Vales mil. Te queremos... Y ya se acabó. Te queremos... ¡Ah! Sí, creo que mataron a las... Al... Al... Sí, mataron a los papás de esa niña de la... Clementine. Papi. ¿Estás ahí, papi? ¿No? A la torre. You need to be quiet. Ah. ¿Quieres aventarte a la voz de Clementine? Está bien. Ok. Oye, yo no soy un monstruo, chicos. Yo no soy un monstruo. ¿Quién es? Es el uno. ¿Quién es? Uno, uno. No soy un monstruo, eh. Yo no soy un monstruo. Bien. Está bien. Voy a hablar así. Ok. Ya va corriendo. Oye, ¿cómo te llamas, chicas? Hola, tu padre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy Clementine. Soy mi casa. Hola, Clementine. Soy Lee. Ay, no mames. Se llama Lee, wey. Ken Lee, wey. Ken Lee, wey. No me chingues, wey. Oye, ¿cuántos años tienes? Pero que se le hagan a la... Es... No. Pinche... Ya no mames, wey. No, 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 no. Lo demás. Eh... Ah, yo tengo 37 años. ¿Dónde está en tu padre? ¿Dónde está en tu padre? ¿Dónde está en tu padre? ¿Dónde está en tu padre, wey? No mames. O sea, es cubano chino. ¿Qué padre? 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 ¿Estás segura? ¿Estás segura, chica? Sí, afuera de mi casa del árbol. Cállate para acá, me pedo. Eso es inteligente, chica. Ven, mira aquí estoy. Te estoy esperando aquí, wey. No mames, wey. La niña... Es la niña Brony, wey. Hola, chica, ya. Es la de los ponis, wey. Es niña Brony, wey. No sé... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Mierda, mierda. Quítate, 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 Q, 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 Q y luego va a ser otra letra, Q, E, eso ¿Qué? 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 Toma la chingada Aquí hay una patadita ahí, ah un martillo, un martillo, un martillo, wey Toma la cabeza Oh, shit, man, oh, shit, no, no, no Otra vez a la cabeza, otra vez a la cabeza Otra vez a la cabeza, otra vez a la... Ay, wey Esto bueno no tuquiera No mames, cabrón Creo que overkill, wey, no sé tú, wey Oh, pinche overkill, wey Diablo, diablo, chica Le faltó el god damn Hola Y a lo de matar brutalmente, acá, hola ¿Lo mataste? No, no sé, creo que algo mal lo mató Ah, qué feo, algo mal lo mató Creo que algo mal lo mató, eh, yo no tuve la culpa Yo le tuve, yo le estaba pegando Clementine se acordará de eso Es como, la gente sabrá de esto Hace dos noches y probablemente eso fue lo que pasó ¿Has vivido todo esto tú solita? No mames, wey, ahora como le habla la niña, wey Ya que sabe que es niña acá, wey Ya no es legal, entonces no, wey Oye, ¿qué te parece si le damos un receso a esto, wey? Porque sí está intenso, wey Sí, pues ya matamos a la vieja Volveremos en el siguiente episodio Volveremos, entonces cuídense, bye bye Adiós